Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Aquí transmitiendo otra vez desde el Instituto Zapping, dándole promoción a este curso que tenemos, el de Tanatología, Manejo, Diálogo y Negociación con las Emociones. Sabemos perfectamente que en este momento todos estamos pasando por una situación bastante caótica, pero debemos de tener toda la tranquilidad y la calma. ¿Cómo podemos lograr esto? Con el manejo de nuestras emociones, sabiendo ser asertivos, pero esto lo logramos si sabemos conocer lo que somos, cómo actuamos, cómo nos comportamos y cuál es nuestra actitud hacia las diferentes situaciones que se nos presentan. Pues estamos aquí en vivo otra vez, una vez más, le mando saludos desde Facebook, Twitter, esperamos sus comentarios, si tienen alguna duda, si necesitan preguntarnos algo y podemos ayudarles, estamos aquí presentes para ustedes. Bueno, yo soy la psicóloga, ya me conocen, Sandra Cecilia Sánchez Mondragón, soy tanatóloga también y bueno, el curso que estoy promocionando precisamente empezó ahora el 19 de junio, pero todavía pueden inscribirse, es muy buena oportunidad. Y para los que se inscriban, aquí tenemos este libro que se les va a proporcionar en cuanto se inscriban, se los mandan por PDF, es una gran promoción que todos tenemos aquí y este les va a ayudar muchísimo aparte de los cursos de psicología que se están dando y otra serie de cursos que tenemos con diferentes compañeros. Pues bueno, yo el curso que estoy dando, precisamente como les dije, es el manejo, diálogo y negociación de las emociones, porque yo creo que es importante saber cómo somos internamente. Tener todas estas herramientas que son necesarias desde el punto de vista fisiológico o neurológico, emocional y bueno, espiritual, es de respecto a la fe, en lo que nosotros creemos, que va unado a los dos primeros y cómo somos toda una entidad, somos integrales, no podemos estar separados uno de la otra y en esta época en donde todo está disgregado, o sea, separamos el cuerpo, muchas veces de la mente y del espíritu, pero tenemos que lograr unir esto que somos en una sola entidad. Estando en esta sola entidad podemos saber perfectamente en un umbral, como el dolor de cabeza, la migraña, todos sabemos y se sabe hace bastantes añitos ya, que cuando se da este dolor de migraña hay como un umbral que se empiezan a ver como lucecitas o una serie de cosas que nos permiten anticiparnos al dolor y ya sabemos cómo manejarnos precisamente para poder evitar estar en la parte más crítica de la migraña. Pues lo mismo sucede con todas y cada una de las cosas que hacemos durante la vida. Claro, hay momentos que tenemos derecho a enojarnos muchísimo, a sentirnos muy tristes, a sorprendernos muchísimo, sentirnos muy alegres, sentir asco de las cosas, pero el chiste es que no nos quedemos estancados o estacionados o demasiado enganchados en una situación, sino que esta parte nos permita como darnos cuenta de dónde estamos parados y qué podemos hacer, no por qué nos suceden las cosas, sino para qué nos suceden. ¿Qué quiere decir? En la enseñanza de lo que es la vida cotidiana, lo que podemos hacer como planes, un proyecto de vida y también hay proyecto de muerte, obviamente, estas dos partes. En un momento voy a explicar una vez más cómo están las cuestiones de los módulos para que podamos tener una idea de lo que querramos hacer con nosotros, porque nadie tiene el poder, bueno, solamente cosas muy excepcionales verdaderamente, y siempre les he dicho, la parte de los extremos o cuando hay una patología en específico. Pero cuando somos personas que nos manejamos con un nivel de normalidad, pues obviamente podemos tener un conocimiento y salir adelante, como decidiendo, lo que es lo que hacemos todos los días, tomar decisiones, 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 pero entre más asertivas, mejor. Y bueno, vamos a mandar unos saludos que ya empezaron a llegar. Claudia Llaner y Tecozahuatl, espero haberlo pronunciado bien, mira, ok, perfecto. Cris Martínez, buenas tardes, muy buenas tardes, gracias por conectarte, estamos aquí, nos gustaría sus likes, estamos aquí presentes, me acabo de llegar precisamente hace media hora aquí al instituto, corriendo para estar con ustedes y promocionar este curso, porque siempre me interesa de alguna manera en la promoción y dentro del curso mismo, que en este caso que es en línea, bueno, no hay una interacción en sí, pero en este momento si quieren preguntar algo, yo puedo contestar de la mejor manera, y pues en el curso van a adquirir estas herramientas, van a adquirir este conocimiento, que bueno, es pequeño en realidad, porque son temas tan inmensos, tan grandes, que ocuparemos bastante tiempo de nuestra vida, pero entre más conocimiento adquiramos, vayamos adquiriendo de un lado, de otro, más las experiencias propias que tenemos de la vida, obviamente, pues vamos a lograr ser más asertivos y mejor en lo que decidamos. Gabriela Nirma, buenas tardes, sí, claro, por compartir, eso es lo importante, aquí nos gusta compartir muchísimo el conocimiento que tenemos, y esta es una gran oportunidad, como los medios de comunicación, buenos días, como la alumna del Zapping, tengo que pagar inscripción para tomar este curso. Sí, claro, mira, aquí están los informes en los teléfonos y WhatsApp, ahí está el teléfono, tú puedes llamar, te dicen el costo, ya empezó el 19, pero todavía estás muy a tiempo, y en cuanto te inscriban está esta parte del libro que te lo mandan por PDF. Y bueno, es una gran promoción y un gran regalo que nos dan aquí en el instituto, y pues hay que aprovecharlos, ahorita todo lo que podamos aprovechar para adquirir conocimiento y que estamos todavía muchos en contingencia, vamos a salir y vamos a tener mucho conocimiento para saber cuándo las cosas, bueno, es que una cosa es buena y otra cosa es correcta, y cuando hacemos las cosas de manera correcta, trabajamos en el bien común de una sociedad, y yo creo que estamos todos en este momento, si no es que la mayoría, en el afán de que seamos mejores como seres humanos. Bueno, seguimos aquí, Grail Azul, ¿habrá seguimiento a algunas dudas que surjan durante el curso? Eso tenemos que preguntar aquí en el instituto, mira, pregunta en el teléfono, y si a mí me dan la oportunidad de dar un seguimiento y lo propones, yo creo que adelante, claro que sí. O te dan también mi teléfono, yo creo que particular, será de esas dos maneras, que estaría mucho mejor en la parte del curso para poder, a todos aquellos que tengan dudas, sacarlos de ellas. Entonces, si te gusta, ok, pues muchísimas gracias, Grail Azul, espero haberte respondido. Pues seguimos, bueno, voy a darles lo que es exactamente lo que vamos a ver en el temario, bueno, como desde el inicio les había dicho, vamos a ver lo que es la definición de una emoción. La definición concreta es que emoción es movimiento, y por ende, entonces, las emociones, como son básicas, son las que nos dan este movimiento inmediato ante una situación del entorno, tanto externa como interna. Porque resulta que nuestras emociones se manejan de esas dos maneras. Nuestro cerebro es tan, tan, tiene un archivo tan inmenso, que cuando nosotros estamos ante un evento externo, nuestras emociones salen inmediatamente, pero también sí del archivo de nuestra memoria traemos un recuerdo, se manejan de la misma manera, de tal forma que si no hemos logrado superar algún evento traumático, alguna situación difícil, algo que no hayamos podido superar, el cerebro lo trae exactamente como si lo estuviéramos viviendo en el momento, y lo sufrimos como tal, y todas nuestras reacciones son idénticas a ellos. Bueno, pues ya vimos lo que es la definición de emoción, después tenemos que son las emociones y las actitudes. Bueno, muchas veces dicen que el ejemplo enseña, pero también nosotros como seres receptivos nuevos ante las situaciones, dicen que no hay nada nuevo bajo el sol. Exactamente, lo que es nuevo es aquello, es aquella persona que lo está viviendo. Todos hemos tenido pérdidas de amor, a veces hemos sido abandonados, nos han dado una sorpresa, nos hemos enojado por una situación X, todas estas emociones que pertenecen a nuestro bagaje de nuestros antepasados y que lo usaron para sobrevivir, ¿no?, en esto de esconderse o atacar, todas nuestras emociones se fueron desarrollando. Tenemos dos cerebros, en este caso, bueno, en el sentido fisiológico, de huye y ataca, pero también en otro sentido tenemos tres cerebros que en el mismo curso lo vamos a ver en específico, donde nos indica, por ejemplo, nuestro cerebro límbico, nuestro cerebro reptiliano, son de donde traemos todos estos antecedentes de cómo reaccionaban nuestras emociones de una manera más aflorada. Afrodita, muy buenas tardes, María, buenas tardes, saludo, muchas gracias por las caritas, Francisco Hernández, buenas tardes, muy buenas tardes, qué bueno que se conectaron, muchísimas gracias, sí, qué bueno que te está gustando. Saludos, maestras, muchísimas gracias, Luisa Vivar, claro, claro, estamos aquí para compartir. Y si tienen preguntas y dudas, podemos ahorita en este momento contestar, algunas de ellas tenemos exactamente ya ahorita una horita, más o menos, 40 minutos. Y bueno, regreso a esta cosa, a este conocimiento del cerebro. Tenemos, les decía yo, la parte límbica, la parte reptiliana y la última que se formó, que es la parte frontal, que es donde se filtra exactamente todas las emociones, porque las emociones y la parte lógica de nuestro cerebro no pueden ir por separado. Hay ocasiones en que si somos demasiado, intelectualizamos demasiado, somos demasiado lógicos, vamos eliminando nuestras emociones y por ende somos personas bastante frías, bastante calculadores, no es que nos sintamos, ¿no?, pero vamos aislando nuestras emociones o del otro lado tenemos la respuesta contraria exactamente, que somos demasiado emocionales y no damos oportunidad a ver cómo está planteada verdaderamente una situación y a veces de cosas muy pequeñas hacemos cosas muy grandes, ¿sí? Y pues también ser de vaciador represor pues tampoco nos conviene, somos seres humanos y bueno, por todos lados, ustedes leen la filosofía, bueno, Sócrates, de la época de los griegos, la edad media, la edad clásica, o sea, toda la época donde, es más, hasta la época de la luz de la razón y todavía ahora y con más énfasis, el hombre está hecho para ser feliz. Los obstáculos son precisamente para fortalecer esa parte y aprender a valorar la felicidad como parte integral de nuestra persona. Pero si no nos enseñan y nos meten en la cabeza desde que somos pequeños, que no nacimos para ser felices, que somos tontos, que somos inútiles, que no servimos para nada, etcétera, etcétera, y otra serie de palabrotas que aquí no se pueden decir, pero bueno, si las están pensando o las estoy pensando, nos dañan, dañan nuestra emoción. Maestra, sí, gracias, porque claro que sí, hola, ¿cómo estás? Vivar, Luis Vivar, gracias por el saludo. Entonces, todas estas partes donde no nos enseñan a valorar lo que somos, lo que hacemos desde que nacemos, vamos separándonos, vamos desintegrándonos en el sentido de nuestro pensamiento, nuestro sentir y nuestro cuerpo mismo. Bueno, esta parte de que estamos disgregados o estamos desintegrados, tenemos que aprender, cuando somos pequeños y nos ayudan, bueno, es una gran ventaja porque tenemos todavía un gran camino por delante, pero cuando ya somos personas más mayores, conforme vamos creciendo, acuérdense, a los 35 años, igual que en la mollera, se va cerrando esta cuestión de la concretación de nuestros pensamientos y nuestra personalidad a los 35 años. La mollera, acuérdense que es a los 9 años. Pero, con toda la información que tenemos ahora, todo lo que hacemos, todos los conceptos que han cambiado en cuestión de que a los 50, antes éramos muy viejos, ahora, bueno, tenemos una etapa de promedio de vida más alto, se va flexibilizando. En regreso, voy a saludar, Blanca Lilia Acevedo, saludos, maestra, muy buena información, muchísimas gracias, Díaz Ponce, hola, buenas tardes, saludos, muchísimas gracias, aquí estamos, Alejandro Villaseñor, muchas gracias, saludos. Entonces, decía yo que esta parte aquí, donde a los 35 años cerramos la parte ya concreta de nuestra personalidad, lo vamos desarrollando durante estos primeros 35 años. Vamos repitiendo una y otra vez la misma conducta, el mismo pensamiento, la misma actitud, y entonces, deshacer todo un proceso de aprendizaje de 35 años, nos va a costar un poco más de trabajo, pero no quiere decir que no se logre. Cuando empezamos a aprender a tener conciencia de nosotros mismos y percatarnos de lo que está sucediendo en nuestro entorno, con nosotros mismos, y que dentro de nosotros sentimos una infelicidad, nos sentimos inseguros, sabemos que estamos quizás en un lugar donde no queremos, en un trabajo, en una pareja, con los hijos mismos, con los hermanos, etcétera, y hay algo que nos está causando algo de infelicidad a nosotros y algo nos suena o sentimos, quiere decir que es un momento que estamos yendo en contra de nuestra persona y tenemos que modificar cosas para encontrar ese punto de equilibrio que es esa felicidad que nos permite crecer. Y al crecer con la felicidad la obtenemos, entonces aprendemos a cuidar esa felicidad. Vamos a mandar otros saludos. Hola, buenos días, excelente curso. Muchísimas gracias. Qué bueno que te gustó. Espero que estés inscrito y que te haya gustado. Y si no, inscríbete. Mira, estamos aquí, tenemos el libro de promoción que nos están regalando el Instituto Zappi. Si tú te inscribes en este momento, están los teléfonos para anotarse. Y pues, igual que yo, junto con otros compañeros, estamos muy, muy agradecidos de poder compartir con ustedes. Yo les agradezco que me permitan compartir con ustedes toda esta información que es tan importante para nuestro desarrollo personal. también porque recuerden que muchas de nuestra falta de salud está muy relacionada con nuestras emociones. Entonces, pongámonos las pilas. Sé que a veces es muy difícil, pero me decía mi mamá, ¿quién puede más tú o lo que te está sucediendo? Por eso Dios, el universo, las energías, en que nosotros creamos la naturaleza misma, nos dio esta capacidad cerebral, esta inteligencia para salir adelante. Solo hay que buscar el caminito y decir, yo voy sobre una línea, pero si de repente me salgo, pues estoy aquí y regreso. Y tengo esta capacidad de salir, experimentar y regresar para lograr mis metas, mis objetivos. Este, Neite Contreras, saludos. Hola, muchas gracias, ¿qué tal? Este, pues aquí seguimos dando la información que ustedes necesitan. Lorena Galeana Vázquez, saludos maestra, excelente tema. Gracias por compartir esta importante información. Rocío Moro Llebra, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les agradezco que se conecten. Sé que ahorita pasamos por un ratito en la parte del centro del país, pero somos y somos seres humanos y hemos salido de muchas, muchas calamidades en el mundo y aquí estamos por eso, porque somos capaces de adaptarnos, de evolucionar, de crecer, de crear grandes civilizaciones y avanzar, avanzar hasta que logramos este equilibrio en el mundo entre todos los hombres y todas las mujeres del mundo. Bueno, seguimos con la definición y agradezco, como les digo, creo que cada vez que me presento me pongo más nerviosa porque tengo tantas cosas que platicar que llegan a mi cabeza que de pronto ya no sé por dónde, por dónde hilar la idea, pero aquí estoy. Y bueno, tenemos esto del autoconocimiento, ¿no? Es en la toma de decisiones. Bueno, así como en el, a los 35 años se cierra esta parte de nuestro cerebro ya en la constitución de nuestra personalidad, así tal cual vamos a hacer, o sea que si tú eres un adolescente amargado y no tomas una decisión de poder cambiar tu actitud hacia la vida, a los 35 se cierra y entonces te voy a encontrar a lo mejor ya en espíritu o de aquí a 80 años como un viejito muy amargado con todas las enfermedades, con todas las penas del mundo si no logramos modificar o negociar nuestras actitudes. Nadie nos puede cambiar. Solamente cuando nosotros decidimos cambiar porque no estamos de acuerdo con nosotros mismos es cuando realmente nos cae el 20 y bueno, tiene dos vertientes, no una, si eres ignorante de la situación, bueno, sigues viviendo en ella, pero cuando te cae el 20 tenemos mayor responsabilidad de lo que sucede a nuestro alrededor, mayor responsabilidad de que sucede con nosotros mismos, de lo que nosotros necesitamos y no nos proporcionamos. Entonces, les decía yo que esta parte también de la toma de decisiones, regresando al tema, implica como en los 35 años del cierre de nuestra personalidad, a los 21 años, en nuestra parte neurológica, exactamente en la parte posterior, se cierra la toma de decisiones. Por ello, a veces uno les dice cuando somos, a los jóvenes, cuando uno es mayor, hay una edad para beber, hay una edad para las relaciones sexuales, hay una edad para tomarse, fumarse un cigarro, porque todo esto, aunque tenemos esta flexibilidad cerebral, aunque somos capaces de crear nuevas líneas de conexiones sinápticas a través de las dendritas en las neuronas, las experiencias que vivimos de los 0 a los 21 años es todo el bagaje que toma nuestro cerebro, junto con nuestras emociones, junto con nuestro cuerpo, va creando todo este bagaje donde el cerebro y todos nosotros en sí tenemos mayor oportunidad de tomar decisiones más asertivas. Pero si yo me salto esto, no quiere decir que no puedas tomar decisiones antes con asertividad, pero la toma de decisiones con ya un bagaje más completo de experiencias, entonces tenemos más de dónde tomar. Pero si lo hacemos mucho antes, obviamente, pues se van saltando etapas. ¿Cuántas veces tenemos, por ejemplo, hombres de 50 años que se comportan como si tuvieran 18? Porque fueron papás a los 18 o mamás y entonces se quedan en una etapa de vida que no logran superar y lo quieren superar en etapas más tardías. Y entonces dice, mi papá es muy inmaduro, mi mamá es muy inmadura, tenemos personas que no logran salir de las adicciones y cosas así. Entonces necesitamos forzosamente, bueno, digo forzosamente, no porque sea así, demasiado estricto, pero si tienes de manera intuitiva esta capacidad de salir adelante, es perfecto. Pero si tenemos la oportunidad de madurar y crecer en las etapas adecuadas, vamos a ser más asertivos en nuestra toma de decisiones. No quiere decir que no nos equivoquemos, porque todos tenemos la oportunidad de equivocarnos. Lo importante que en la equivocación, como les decía yo la vez pasada, en algunas de las veces que he hecho esto de dar en vivo, es que tenemos que cambiar nuestro concepto de éxito y nuestro concepto de fracaso. Obviamente, si nos equivocamos y lo consideramos un fracaso, quitémosle esa carga punitiva de que entonces no servimos para nada. No, es la manera en que la misma vida nos está enseñando a través de las experiencias que no tienen muy buenos, adecuados resultados, nos está diciendo que ese no es el camino o que la manera de crecer no es la adecuada o es una forma más difícil de lo que podríamos hacer si somos más asertivos en nuestras decisiones. Y también cuando perdemos, bueno, ser un buen jugador y aprender que en esta ocasión no lo que planeamos salió como nosotros queríamos, pero tengo otras opciones que, como dice el dicho, no poner todos los huevos en la misma canasta, sino aprender a tomar diferentes caminos que si este se cierra, bueno, quizás el entorno, la situación, la circunstancia cambie, pero tengo posibilidades de abrir este otro camino y abrirme paso y salir adelante. Pasa mucho, por ejemplo, en la toma de decisión de carrera. ¿Cuántas veces hemos encontrado alumnos que van a la mitad de una carrera y se frustran y entonces se cierran, se salen y ya no saben para dónde ir? Entonces, debo de saber que tengo otra opción. si yo digo estoy inconforme con la carrera con la que estoy, entonces, ah, pero me gusta esto, otra, pues me voy informando, voy viendo, voy buscando, porque recuerden, toda toma de decisión debe de ser de manera informada, responsable, autónoma y aunque los demás puedan influir, a final de cuentas, quien va a vivir ese proceso es uno. Nadie va a vivir ningún proceso que tú tengas de amor, de dolor, de enojo, de crecimiento, de volverte involutivo más que tú. Recuerden, yo en este momento ustedes me están viendo, yo no puedo vivir por ustedes el que ustedes me estén observando, el que ustedes me estén escuchando, el que ustedes hagan los comentarios, no, todo es de la piel hacia adentro. Debo de seguir esta parte donde yo quiero buscar y si la circunstancia no se presta, entonces, con este tipo de cursos, con otro tipo de cursos precisamente de crecimiento personal, de saber de hierbas, de saber de nuestro entorno social, todo lo que nos rodea, ser bastante observadores, yo le llamo cazador de conciencias, nos va a permitir abrirnos hacia otro espacio, nos va a permitir saber que las opciones no se cierran y que antes que el ame a los demás es el amor a mí mismo desde este momento, desde este espacio, desde esta capacidad, este, vamos a saludar, Uri Vibar, saludos, está muy bien así, Marisol Aldana, saludos, maestra, muchas gracias por las estrellitas, Hashcastra, Blanca Mejiamata, ok, muchas gracias, sí, aquí estamos, este, pues seguimos, síganse conectando, tenemos que estar conectados con las nuevas tecnologías, con las nuevas formas de comunicarnos, volvamos exactamente las nuevas tecnologías, un modo de comunicarnos, porque si se dan cuenta a través del tiempo se han hecho encuestas, uno se ha dado cuenta que el tiempo que pasamos frente a un computador, frente a un celular, es mucho más tiempo y entre más comunicación tecnológica hay, qué paradójico es, ¿no? y qué irónico, hay menor comunicación humana, entonces, volvamos estos medios de comunicación a nuestro favor, este, este medio de comunicación, fíjense que se los voy a dar en los conceptos de, al final doy uno que se llama del módulo de resiliencia y es los factores de protección, entonces, bueno, me estoy yendo hasta el final solamente para nombrarlo, ahorita seguimos recorriendo el temario, cómo estos factores de protección podemos volverlos a nuestro favor, entonces, volvamos la tecnología como un factor protector, precisamente, buscándole la parte más positiva, esta parte donde si mi trabajo es demasiado exigente, vivo del otro, digo, yo tengo una amiga que conozco hace ya ocho años, nos hemos visto tres veces, tres veces en estos ocho años y nos queremos, de veras, fue una empatía tremenda y no dejamos de comunicarnos, entonces, este factor protector lo hemos vuelto parte de nuestra cotidianidad, no nos como, si quieren odiar, estamos, pero estamos en contacto, sabemos una del otro, sabemos lo que nos pasa y cuando necesitamos mutuamente de nosotras por alguna situación, aquí estamos. Ayaz Castra, muchas gracias, Carol Corona, saludos, qué bueno que te conectaste, estamos aquí, pongan su like, es muy importante, este, para que nosotros podamos seguir dando estos apoyos, dando estos, estos, este, cursos que a ustedes les va a servir mucho, cursos, talleres, este, diplomados, que el Instituto SAPI se está cargando de armar y hay muchísimos, muchísimos, este, temas que se abren en este instituto para que ustedes tengan conocimiento y que sea de su interés, este, tenemos, no sé, sanando con la danza, o tenemos todo esto de temas cal, de hierbas, este, plantas viviendas, o sea, son tantos cursos, pero también esta parte que estoy dando en este momento, o sea, yo, ah, bien bonita yo, cuanto me quiero, este, de cómo, de conocernos y saber que todas y cada una de estas cosas que tomamos se van complementando y entre más complementemos, nos volvemos más integrales y entonces tenemos más herramientas para poder salir adelante. Bueno, seguimos. El siguiente, el segundo módulo habla reconociendo mis emociones. Bueno, hay muchas maneras de ir reconociendo nuestras emociones desde la parte, desde la neurociencia, la parte fisiológica, desde que me estoy aquí pescando con mis pensamientos, decir, ay, hoy todo el día estuve enojada y vuelvo a decir este cazador de conciencias, este cazador que me permite que estoy teniendo un pensamiento negativo y por ende mis emociones se vuelven negativas y por ende quién lo resiente es mi cuerpo. Aquí en el módulo voy a dar solamente unas dos o tres formas de hacerlo, de tomar esta conciencia de uno mismo para poder, este, como, cacharte, ¿no? O sea, tomar esta, esta conciencia de ti mismo y saber cómo, con qué actitudes vives, con qué emociones vives todos los días. Entonces, dime con qué emoción vives más y te diré cómo es tu actitud de vida. Y a veces no nos preguntamos esas cosas, solamente vamos así, ¿no?, como zombies, ¿no?, y comiendo cerebros y quejándonos de todo mundo y, este, quejándonos de nosotros mismos. Recuerden que en las mañanas cuando nosotros nos levantamos somos así un librito limpio, excepto cuando quizás tengas una preocupación y no dormiste toda la noche y soñaste muchas cosas relacionadas con el problema o tu cuerpo no lo, no recuerdas el sueño pero sí estamos, estamos aquí, aquí siempre rumiando esta problemática. Este, María Romo, saludos, tengo oportunidad de visitar mi página en Facebook llamada Cata Natural. Ah, bueno, ok, ahorita la voy a pedir, este, que me la anoten y espero, sí, claro que sí, claro que te visito. Nelly, saludos, gracias y saludos. Muchísimas gracias, Nelly, también estamos aquí. Bueno, regresando a esto de reconociendo nuestras emociones, es como cuando tenemos un problema de adicción. Cuando una persona acepta o reconoce la problemática que tiene, es el primer paso. Si yo en mis emociones tomo esta misma actitud de reconocer que tengo cierto tipo de emociones y las aplico todos los días como pan, nuestro de cada día y todos los días como parte de educar, como parte de que no salgo de ellas porque pienso que siempre tengo la razón, en el momento que yo lo reconozco entonces empiezo a aliviar y empiezo a tomar mis otras emociones que formen parte de mi persona para salir adelante y bueno, ¿cómo lo hago esto? Pues entrenando mis emociones precisamente. ¿Cómo las entreno? Primero, pues percatándome de ellas. Segunda, sabiendo que hay oportunidad de otras emociones y bueno, en la primera parte en la definición de emociones meto otros conceptos como sentimientos, personalidad, carácter, temperamento y actitudes. Entonces, si yo voy conociendo desde el punto de vista fisiológico de la neurociencia y también desde el punto de vista de pensamiento emocional y espiritual lo que yo soy, entonces tengo más herramientas para saber que hay situaciones donde no tengo que explotar extremadamente, ¿sí? Explotar la emoción y salirme de quicio, desbordarme y cuando termina la emoción de bajar, entonces es cuando reflexiono y digo, uf, la regué, ups, ya lastimé, ups, no debía haber hecho eso, no debía haber acabado así, no, o sea, en el momento que yo tengo la emoción, si tengo esta capacidad de reflexionar qué nivel de importancia tiene el evento de atrás hacia adelante, entonces va bajando, este nivel, esta frecuencia va bajando y entonces le permite tanto a mi parte racional como a mi parte emocional como interactuar de una manera más adecuada y entonces empiezan a negociar. y empezamos a negociar y ya no tuve que pegarle al niño, ya no tuve que darle una bofetada a mi mujer porque si yo me reconozco entonces soy capaz de crear esta empatía y reconocer en el otro que quizás lo que está haciendo es porque no se siente a gusto, quizás es un malentendido, quizás esta manera de expresión, pero si yo no me observo, yo no me veo, entonces siempre voy a estar metido en este muro, en este fuerte batallando, pensando que yo siempre tengo la razón y algo muy importante que me interesa en este curso, como les dije hace rato, somos esta parte interna de la emoción y esta parte externa. siempre vivimos muchos de nosotros atrapados en el pasado, mucho y todo lo que traemos a nuestro presente va reafirmando parte de lo que se va formando nuestra personalidad, como les dije hasta los 35 años, pero si yo constantemente traigo esto, entonces siempre vivo en el pasado y el ahora lo voy abonando, lo voy abonando y lo voy abonando a ese pasado y entonces vuelvo a repetir esquemas, vuelvo a repetir círculos, si yo en mi casa y bueno, y no me estoy yendo a las partes donde alguien me mandó por ahí un meme, que dice ya terminé la terapia, ya me curé y ahora resulta que tengo que curar a mis ancestros, o sea, ya, no, bueno, se me dio mucha risa, pero esta parte precisamente vamos a irnos un poco menos de los ancestros de nuestra propia vida, si yo insisto en mantener un pensamiento vivo, vivo, de lo que pasó hace 20, 30, hace una semana, hace 10 años, hace mil años, ¿sí? Insisto en tenerlo aquí, es de lo que voy alimentando mi pensamiento, mi emoción y mi cuerpo y entonces ¿cómo se relacionan las emociones con la falta de salud? Recuerden que nuestro cerebro tiene neurotransmisores que se dicen de la felicidad, de la tristeza, etcétera, etcétera, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, el cortisol es de la, de la, del enojo, ¿no? Que siempre nos mantiene así en el enojo, es un neurotransmisor y la serotonina, por ejemplo, que es la, la dicen la droga de la felicidad, ¿no? Si yo en este constante, en este constante, en este, todo el tiempo tengo adrenalina, dopamina, el cortisol encima, es lo que recibe mi cuerpo, porque mi cuerpo mismo, mismo es lo que le está pidiendo, ¿sí? Si yo sonrío, mi cerebro dice, ah, ella necesita y manda este, la serotonina, ¿no? Y entonces empieza a caminar por todo mi cuerpo, por todo mi cuerpo, esta sensación de agrado, de tranquilidad y empiezo a traer pensamientos positivos a mi cabeza, entonces, mi propia sensación, mi propia sensación cambia. Observen, voy a poner una cara de enojada o de indiferencia. Si yo hablo así con ustedes, ¿qué sienten? Pues que no me interesa, que estoy aquí por obligación, o sea, puedo sentir, los puedo hacer sentir una infinidad de cosas, pero si yo tengo esta actitud de que tenemos que pertenecer a esta área del conocimiento y si decido no hacerlo, bueno, pero tengo esta intuición y busco la manera a través de la observación de ser mejor persona, obviamente se van a sentir conectados conmigo y esa es la intención mía, que ustedes se sientan conectados y que sepan que habemos y somos muchos los que nos preocupamos por los otros, que el bien común nos gusta, que a pesar de todas las penas que a lo mejor yo misma como psicólogo o como tanatólogo traigo atrás, bueno, me pertenecen, pero mi intención es que a pesar de todo salimos adelante, que podemos ser mejores personas, vivir en el bien común, en el bienestar para el otro y para uno mismo y que todo lo que yo traigo como experiencia, todo lo que ustedes me aporten como experiencia va a provocar precisamente que tengamos esta conexión y entonces nuestras decisiones, nuestra decisión de salir adelante es bueno, es positivo y entonces puedes tirar la mano para el otro y ayudarlo a salir adelante, pero también si el otro en ese momento no está en el mismo canal que nosotros y a pesar de y en contra de sus decisiones, no, también sabe respetar y entonces vamos a tener respeto por todas y cada una de las actitudes de la vida, de la humanidad, etcétera, etcétera. Si la permita en un momento vamos a saludar Nelly Espinosa, gracias y saludos, claro, Carmen Zapien, hola desde Mérida, saluditos, talleres de 10, muchísimas gracias, sabes que Carmen Zapien es también acá del Zapin y también es una excelente maestra, muchos saludos, este sí, igual que tú, talleres de 10, gracias. Entonces, regreso, podemos hacer esto y entonces puedo ser tolerante, no importa del color que seamos, no importa qué reprocesemos, el espacio es para todos y todos cabemos en esta situación donde podemos estar conviviendo con el otro en un bien común y bueno, precisamente es interactuando las emociones propias y de los demás, parte del módulo 2 donde sabemos exactamente que la convivencia es humana, el ser humano no es un ser antisocial, es un ser social y entonces muchas de las conductas, muchas de las actitudes que tenemos ante la vida, muchas maneras de moldear nuestro carácter, de reafirmar nuestro temperamento, nuestra personalidad es de esta convivencia social y claro, ¿dónde se empieza a enseñar? Precisamente desde que nacemos, desde que estamos en la pancita, cómo es que vamos haciendo esta interacción y también tiene que ver mucho en la cuestión cultural, la cuestión de con quién convivimos, cómo convivimos, cómo es la forma de la familia, cómo interactuamos entre mamá, papá, hermanos, si somos varios hijos, si somos hijos únicos, cómo es esta ideología que vamos formando todo, todo lo que nosotros somos como personas y entonces lo que somos en familia sale hacia afuera, es cierto, cuando somos pequeños, pero si aprendemos a hacernos estos cazadores de conciencia para saber lo que somos como persona, también podemos aprender a modificarlo, quizás en mi casa toda, toda mi familia siempre así y no es que estén enojados, o sea, si es un modo de hola, oye, es bien serio, oye, es bien seco, pero si yo aprendo a respetar este modo de ser y a mí no me gusta cómo es en mi familia, yo puedo cambiarlo, puedo mejorarlo, puedo modificarlo, pero también puedo aceptar que mi papá siempre sea muy seco y que nunca me abrace, que es su manera, o sea, su forma, pero yo ya tengo una edad determinada porque de cierta edad cuando somos niños nos pueden decir qué hacer, cómo hacerlo y los papás son responsables un 100%, cuando nosotros ya tenemos esta capacidad de reflexión, de introspección, de sabernos de nosotros mismos, que somos nosotros, yo me toco y soy yo, soy Sandra Cecilia Sánchez Mondragón y tengo este conocimiento interno de mis emociones y sé que me causa dolor y sé ponerle nombre, entonces puedo modificar, puedo cambiar, puedo tomar esta templanza, esta fortaleza, esta grandeza, es más, de cosas que yo pensaba que ni siquiera era capaz de hacer, a mí me pasó recientemente, el año pasado viví una situación con mi esposo que se me estaba muriendo y yo siempre he sido de un carácter como aunque soy sociable de una manera pero me pasa como muchos actores, estoy arriba del templete y bailo, brinco, pero en cuanto me salgo a mi personalidad se retrae y entonces muchas cosas que yo no había hecho me di cuenta de la fortaleza que tenía y una de ellas por ejemplo es poder en este momento pararme aquí, esta es la cuarta vez que lo hago y pararme aquí y ver que soy capaz de hacerlo, yo misma soy un precedente o soy un precedente o una imagen viva de que si uno aprende a manejar las emociones uno puede cambiar cosas, si esto me lo hubieran dicho a mediados del año pasado no me paro y no me paro y no me paro aquí precisamente porque aunque sé que ustedes están del otro lado de la pantalla son muchos, así muchos y mis ojos, pero me di cuenta que yo tengo poder dentro de mi persona tengo este poder de poder este poder de visualizarme y saber que tengo herramientas que yo sabía que no tenía o pensaba que yo no tenía pero si las tengo y les aseguro que muchos de ustedes lo tienen ahí, solo falta ponerle nombres, solo falta saber que existe, solo falta saber que ese poder ustedes lo tienen para cambiar y modificar, mucho de lo que hacemos, mucho de lo que somos y no en el sentido negativo, no en el sentido positivo para crecer, para ser mejores, para lograr hacer un negocio, para tener conocimientos de mejorar la relación con mi hijo, también saber renunciar muchas veces, por más cercano que sea el vínculo, uno da vida, uno decide dar vida como madre, como padre, ¿no? Pero también le enseñas a los hijos que tienen esta capacidad de modificar su conducta, pero también como les decía, llega un punto y una edad donde los padres tampoco somos responsables del total de lo que está pasando con los hijos porque entonces nosotros ya podemos decir, decido fumarme un cigarro, soy capaz de decidir exactamente también de dejarlo, si decido tomarme una copa, también soy capaz de dejar de tomarla o modificar mi manera de tomar, claro, esto ya son cosas muy especializadas, esto que, este curso es la punta del iceberg de todo lo que ustedes tienen adentro, de todo de lo que son capaces de hacer. Francisco Hernández, excelente información, gracias maestra por compartir tus conocimientos, claro, muchísimas gracias Francisco, estamos aquí para ello, para compartir con ustedes y fíjense que se han visto, si ustedes ven mi primer transmisión en vivo en la repetición y ahorita, este, mis maneras han cambiado y creo que lo estoy tomando más en serio, realmente no me lo creía y la información se las quiero dar de manera más asertiva, pero aún así no dejo de ser una persona que sonríe, está contenta, está alegre, a pesar a veces de la adversidad, entonces tengo que darme a mí mismo ese regalo, saberme, conocerme, es un regalo para mí y en el momento que se vuelve un regalo para mí, se vuelve un regalo para los demás, en el bien común, en el bien personal, en el bien de nuestra comunidad, en el bien de nosotros mismos y cuando uno crece de esa manera, uno se da cuenta que cualquier adversidad que se te presente, uno puede sortearlo, uno puede manejarlo, uno puede negociar, ¿sí? Uno puede dialogar con ello y entonces avanzar, ¿no? Ah, claro, yo sé que hay emociones y situaciones más graves, bueno, siempre estamos en esta frecuencia, no estamos en medio y a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, pero este, pero siempre tenemos esta capacidad de lograrlo, ténganlo por seguro, Alfredo Flores, si le dan los saludos, salud, dinero y amor y algo más, sí, todos como la vez pasada, muchísimas gracias Alfredo otra vez, estamos aquí, es lo que todos queremos, salud, dinero y amor, ajá, pero la manera en que podemos obtenerlo es, vuelvo a repetir, o sea, este concepto que tengo de éxito y lo que tengo de fracaso, cómo nos han enseñado a manejar nuestras emociones, porque nos han enseñado, fíjense, es curioso, ¿no? Nos han enseñado a dialogar, nos han enseñado a manejar, ¿no? Y a negociar con ellas desde que somos muy pequeños, si somos personas que vemos en un círculo donde el manejo de las emociones tienden en una tendencia negativa, donde soy pequeño y quiero expresar una emoción y cállate, no llores, no digas y todo lo demás, obviamente me van fragmentando y conforme voy teniendo edad, digo, vamos viendo, vivo en una situación idéntica a la que no me gustaba de niña o de niño y pensaba yo que no iba yo a vivir así, ¿qué sucede? Si ya me di cuenta, quiere decir, vuelvo a repetir, nuestro estado natural es de equilibrio, de felicidad, salir de ello es precisamente para poder reforzarnos como personas, reforzar nuestro carácter, nuestro temperamento, afianzar nuestra personalidad en el sentido positivo y regresar otra vez. Pero si yo estoy viviendo y siempre me estoy repitiendo a mí mismo, no puedo, no soy nadie, no quiero, no, 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 no salir de esta comodidad porque entonces ¿qué va a hacer de mí? toda esta serie de cosas nos vamos educando y cambiar como les decía casi al principio de esta transmisión, cambiar esto de estar repite y repite lo mismo pues sí cuesta trabajo, pero si empiezo a tomar conciencia y siento que no estoy siendo feliz, que no estoy dando felicidad, que mi manera natural de ser noble, de ser una persona cariñosa se está frustrando, se está acabando, se está siendo irrelevante para otros, yo puedo darle esa relevancia, yo puedo modificar, yo puedo cambiar, ¿sí? Bueno, vámonos rápido a esta parte de la tercera parte de nuestro curso, sería conceptos generales relacionados con la tanatología, bueno, aquí vamos a ver lo que es la muerte, lo que es la vida, por qué, qué concepto, cómo es la forma en que adquirimos nuestro concepto de muerte, cambiar y modificar nuestro concepto de la muerte, porque recuerden precisamente que todos vivimos muriendo y entonces no es por qué me pasan las cosas, sino yo qué voy a hacer con esta vida que se me proporcionó, hacia dónde quiero dirigirla, pero si yo me quedo en el concepto actual que tenemos muchas personas de la muerte, obviamente nos da pavor, nos da mucho miedo porque nuestra parte occidente nos ha enseñado eso, si vemos otras culturas, obviamente el concepto de muerte es totalmente distinto, está muy relacionado con esta parte del encuentro con la naturaleza, con esta parte del encuentro con el espíritu, con esta parte de despendernos de lo físico, pero si de este lado nos bebemos antes, vemos que ahora mucha gente muere de esta manera en hospitales, etcétera, etcétera, nos trastoca mucho y entonces la muerte nos duele muchísimo, recuerden que la materia no se destruye, tan solo se transforma y entonces cuando yo empiezo a adquirir este conocimiento que nos venían dando nuestros ancestros, aquí sí, desde la época de nuestros abuelos porque antiguamente moríamos en casa, la mayor parte de nosotros, podíamos despedirnos de nuestros nietos, de nuestros amigos, de nuestros familiares más cercanos, es más, llevaban en este caso a mucha gente que se confesara en un tipo de creencia, en otros, bueno, cada quien, en cada rito como corresponde a la creencia de cada persona se podía uno despedir más, ahora en ocasiones no tenemos ni esa oportunidad y vivimos épocas que nos está precisamente escribí yo en mi introducción que estamos adaptándonos de manera más que vertiginosa a estos tiempos, nos estábamos dando cuenta que la naturaleza misma nos está exigiendo cambios, modificaciones importantes y que no podemos quedarnos sentados simplemente observando, no quiere decir entonces que lo que estás cambiando en las cuestiones rituales, en las cuestiones de creencias, en las cuestiones de conceptos que tienes de vida sean malos, recuerden, la vida y la muerte misma no es bueno ni es malo, solo es lo que aquí importa es lo que nosotros queremos, cómo decidimos vivirlo y aunque a veces no queramos las cosas, la manera en cómo nosotros lo tomemos es lo que modifica el cómo vamos a vivir, si yo decido tomar una actitud extremadamente negativa porque el dolor vamos a hablar del dolor también en lugar de tomarlo como un trampolín de crecimiento lo estoy tomando como una carga que ato una gran bola con su cadena aquí para andar arrastrando claro que me voy a regodear en el sufrimiento y no voy a salir del evento que me está sucediendo, el ponerme este grillete se le llama cuando la época de los esclavos este grillete tan inmenso con esta bola se acuerdan bueno se pensaba de tal manera la piel que empezaba a podrir precisamente y a veces tenían que cortar extremidades pero ha sido horrible yo lo sé pero así empieza a suceder entonces con este grillete emocional este grillete espiritual y este grillete físico que yo me estoy imponiendo empiezo a podrirme de las tres formas y entonces todo lo que acuérdense como la fruta se empieza a podrir una fruta y se empieza a podrir todo alrededor y parece ser que no no nos damos no nos percatamos a plantas medicinales Manuel muchas saludos por la información que nos proporciona muchísimas gracias por conectarte de sus la y aquí estamos para todos ustedes una vez más anótense a este curso de tanatología les va a servir muchísimo está aquí el teléfono está creo que un poco oculto este pero ahorita lo sacan a relucir este y si ustedes se anotan aquí está este libro que les va a ayudar muchísimo de plantas este farmacia viviente que les proporciona el instituto Zapping como regalo por inscribirse tomarle importancia a este curso y a todos y cada uno de los cursos de aquí vuelvo a repetir con los compañeros a mí me encanta hablar de ellos porque también son grandes maestros este y bueno el curso que estamos aquí viendo este nos va a ayudar muchísimo a complementar porque yo puedo ser un excelente a lo mejor digo también decir va terapeutas un excelente terapeuta ¿no? y en pero no se llega alguien y de repente no sé cómo conectarme implica que no me estoy conociendo a mí mismo y solamente estoy tomando la rama que a mí me toca a mí me pasó el año pasado sobre temas cal entraron muchos temas caleros empecé a hablar a hablar de todos estos temas porque vivencial me encanta porque también doy hay como pequeñas terapias este generales para que la gente vaya teniendo conocimiento de ellas y de pronto se quedaron algunos temas caleros y bueno es que llega una gente y entonces no sé cómo abordarlo esto también nos ayuda y a mí lo que más me gusta siempre yo sí doy la información me encanta dar la información pero dando esta información lo que me gusta es abrir como esta curiosidad estas dudas este cuestionarse ustedes para que busquen más información adquieran más más detalles más conocimientos y en algo que les especifica entonces sumirse en ello ¿no? o sea profundizar buscar adquirir este conocimiento e integrarlo a lo que yo soy cualquier tipo de terapeuta sea fisioterapeuta sea temas calero sea psicólogo mismo tanatólogo este de belleza también ¿no? porque muchas veces de nuestro aspecto es de lo de lo que vemos es una cosa nosotros y los que ven los demás es otra cosa entonces si yo logro encontrar esta empatía con el espejo entre lo que yo veo de mí y yo soy entonces me permite ser más más amplio en el tema que estoy abarcando y darme cuenta de una mejor manera de ayudar a los demás y a los pacientes que es una gran responsabilidad porque también les decía que entre mayor conocimiento adquiremos vayamos adquiriendo entonces me doy cuenta que en el momento que me envisto una bata saco mi título digo soy esto tengo un nivel de importancia para la persona que viene a buscar ayuda y como decía el pediatra cuando tuve a mi hija ¿no? él me decía si usted tiene frío no tape a la niña si usted tiene calor no la descobije eso es muy importante que tenemos que saber como terapeutas precisamente que la persona que viene no soy yo es ella con su bagaje con las personas que lo acompañan emocionalmente porque en cualquier tipo de terapia nunca entra solo la persona siempre entra la persona con toda su historia entro yo como terapeuta con toda mi historia y tengo que aprender a manejar pero si no tengo el conocimiento entonces me empato entonces me engancho y entonces en lugar de ayudar al paciente lo perjudico doy diagnósticos incorrectos no lo canalizo a donde debe de ir este me pasó hace poco me habló un paciente que me recomendó otra persona con un tema que yo no veo de manera así muy personal o directo y lo tuve que canalizar hacia otro lado precisamente ¿por qué? porque sé que por esa área aunque tengo el conocimiento de poder proporcionar tengo que canalizarlo con quien si puede darle esta ayuda pero esto también es aceptar que pues no porque soy terapeuta soy todo todo yo no es saber que hay otras personas que también se especializan en diferentes terapias y entonces podemos ayudar de manera más integral a este paciente que viene a pedir la ayuda Marisol sí gracias por la carita por la información claro aquí estamos como les digo está esta promoción inscríbanse adelante sientan amor por la lectura sientan amor por el conocimiento acuérdense que el conocimiento es poder pero al momento de adquirir este poder de este conocimiento entonces tengo que saber encontrarle el camino ven este camino de aquí atrás fíjense bien es precisamente largo lo que traigo si lo de atrás es largo es no sé estos antepasados que traigo bueno que siempre hemos estado mi familia relacionados con la salud tanto dentistas médicos y mental entonces fíjense bien este camino es atrás todo esto que yo traigo de experiencia y ustedes imagínense hacia adelante cuanto no hay pero es el vivir el aquí y el ahora y lo que voy a hacer con él y lo que voy a hacer con esta experiencia pasada como un ejemplo de lo que tengo que modificar cambiar y superar y retomar lo que me regale la vida hacia adelante sin miedo sin temor de vivirla si y bueno entonces vamos a ver también lo que son las pérdidas precisamente diferentes tipos de pérdidas y todas en la mayoría muchas son significativas son significativas y vamos a ver lo que es el duelo también las etapas del duelo el dolor para qué me sirve no porque para qué y la última que es la cuarta clase la definición de resiliencia les estaba hablando de esta capacidad que tenemos de levantarnos ante lo adverso y de todas estas herramientas que quizás con todo lo que hemos visto atrás en el módulo en los diferentes en los diferentes módulos perdón del curso vamos a ir armando todo este esquema y nos vamos a decir ah yo no sabía ah ya estoy aquí claro no tenía idea con razón yo quería ponerle este porque también aquí ampliamos una parte del módulo sobre qué es cómo debemos de ampliar nuestro vocabulario emocional ¿sí? este los factores de protección como les decía la tecnología la creatividad este son otras otros factores de protección el saber estar con nosotros mismos el saber estar con los demás pero son diferentes factores de protección nuestro cuerpo nuestro reflejo obviamente como les decía de los neurotransmisores y todo el tiempo estoy metido en esto de mandarme neurotransmisores negativos estoy en estrés pues hígado graso piedras en la vesícula problemas en los riñones cáncer o sea toda una serie de falta de salud integral falta de concentración emocionalmente poca empatía por los demás entonces todo eso nos va dañando físicamente y entonces ay, 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 ay ya que se me atoró algo aquí no puede pasar no puede, no me duele y entonces nosotros bueno también estudié algo de fisioterapia sabemos que cuando tenemos nudos en el cuerpo y no podemos pasar o están eso no sabemos dónde se nos cargan emocionalmente las cosas porque también aquí hablamos precisamente como les decía en esto de de la reconociendo nuestras emociones como también por la parte fisiológica podemos reconocerlo este y la última parte que es el arte del perdón yo le puse aquí la fortaleza es una fortaleza a nuestro favor el perdón es una fortaleza a nuestro favor no porque tú perdones te vuelves más vulnerable no porque tú perdones tengas que convivir con el mismo agresor o la misma agresora no porque tú perdones quiere decir que te pongas de tapete y no reclames tus derechos o que se justifique la otra persona lo que hizo el hecho no desaparece pero aquí uno aprende a hacerse responsable de lo que le toca y dejar al otro con lo que le corresponde porque tampoco se trata de estar culpando a todo el mundo o a uno mismo todo el tiempo vamos a hablar también de la culpa de este de la parte de cómo es una culpa sana una culpa insana este cómo son un duelo sano uno que ya no es tan sano los tiempos y pues bueno estamos casi al final de esta transmisión yo le agradezco a todos los que se se anotaron ya saben los que se quieran inscribir está aquí los teléfonos y este y por favor vivan la vida como ustedes quieran vivirla recuerden nosotros somos una semilla nosotros ponemos una cadena o nos damos alas todo es de aquí hacia adentro y con los lentes o el color con que queremos ver las cosas nace de nosotros cuando somos niños nuestros padres son responsables cuando crecemos nosotros somos responsables de nosotros mismos y si hay algo que nos hace infelices está en nosotros modificarlo para lograrlo y al punto de alcanzar la felicidad entonces saber cuidar esa felicidad y todo lo que hagamos entonces encaminarlo hacia ello les agradezco les agradezco mucho y pues saben aquí está la promoción inscríbanse los esperamos no falten y muchísimas gracias a todos los que se este se comunicaron aquí con nosotros twitter facebook hasta luego besos y y